Ahora vamos a ver un ejemplo donde se evidencie lo que es propagar y distribuir. Entonces, tomamos como ejemplo principal el que estaba, el ejemplo anterior, donde tenemos que x toma valores de 1 a 5, y toma valores de 6 a 10, y tenemos una restricción que me dice que y es mayor que x. Vamos a agregar ahorita una restricción, y vamos a decir que y es diferente de 7. Entonces, si ustedes observan, este es el CSP inicial, que era como el primer circulito que dibujaba Juan Francisco. Vamos a ejecutar esto con G-CodeGizit y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, voy aquí a ver todas las soluciones. Entonces, noten ustedes que aquí hay un CSP, pero este CSP no es el primero que dibujó Juan Francisco, el primero que dibujó Juan Francisco es este. Si yo le doble clic a este CSP, allí se hizo algo que se llama propagación. Propagar es quitar valores de los dominios de las variables que no satisfagan las restricciones. Por ejemplo, si ustedes miran estas restricciones, y mayor que x, todos los valores que están aquí satisfacen esa restricción. Pero si vemos y diferente de 7, observamos que hay valores en el dominio de y que no satisfacen esa restricción. Entonces, hay que quitar esos valores. Entonces, si miramos ese nodo, o ese CSP, entonces tenemos que x toma valores de 1 a 5, no cambia en nada, y que y ahora tiene este dominio. Y toma el valor de 6, puede tomar el valor de 6, o puede tomar valores entre 8 y 10. Entonces, lo que se hizo fue quitar ese valor de 7. Ahora, este CSP que está aquí, este azulito que tiene estos dominios, es equivalente a este CSP en misión. Ahora, esa, digamos que a grosso modo, es lo que se conoce como hacer propagación. Él, en algún punto, hizo un preprocesamiento para poder utilizar el solver, y ahorita estamos en el tema de propagación. Entonces, lo que pregunto ahorita es si no está feliz, es decir, si no ha encontrado soluciones. La idea de este solver es encontrar todas las soluciones. Entonces, como todavía no está feliz, y no está atómico, entonces va a hacer algo que se llama un split, ¿cierto? Y va a proceder por casos. Entonces, miremos qué es hacer ese split. Voy a volverlo a correr acá para sacar el viewer. Entonces, teníamos aquí que se redujo el dominio de Y. Entonces, ahorita va a hacer un split de este CSP. Miremos cómo lo hace. Miremos que se generaron dos CSPs, y la unión de estos dos CSPs tiene que ser equivalente al CSP de arriba. Vamos a abrir este. Note que lo que hizo fue imponer una restricción, y se fue por este lado izquierdo y dijo, bueno, por este lado izquierdo la lleva a tomar el valor de 6. Y por el lado derecho la lleva a tomar un valor entre 8 y 10. Pero noten que si yo uno este CSP y este CSP, me dan el CSP inicial. Lo que hizo fue un split. Y siguió explorando por cada uno de esos casos. Miremos por este lado izquierdo, donde Y es atómico, pero la X todavía no tiene un valor atómico. Entonces, lo que tiene que hacer ahorita es proceder por casos sobre la X e ir a encontrar dos soluciones. Entonces, noten aquí que esta es una solución que me satisface estas dos restricciones. Y es mayor que X, Y es diferente de 7. Y, o sea, que un X igual a 1 y Y igual a 6 es una solución. Pero entonces, aquí al X tomar el valor de 1, por este lado se tuvo que haber generado otro CSP. Y ese CSP básicamente es X tomó valores entre 2 y 5. ¿Cierto? Recordemos que X anterior a eso tomó valores entre 1 y 5. Si por el lado izquierdo X tomó el valor de 1. Por el lado derecho lo que está haciendo es que la X tomó valores distintos de 1, es decir, entre 2 y 5. Y así, él está utilizando esta estrategia para encontrar todas las soluciones. Listo. ¿En el caso de SenMasMormone no lo va a mostrar? Oh. Entonces, ahí se corta y luego se sigue así. Entonces, pasemos a otro ejemplo, ¿no? Pasemos ahora a otro ejemplo que es el ejemplo que habíamos trabajado anteriormente, el de SenMasMormone. Entonces, tenemos nuestras variables, tenemos la restricción de igualdad y tenemos que todas las variables deben tomar dígitos diferentes. Entonces, vamos a ejecutar esto con GcodeGist y vamos a encontrar todas las soluciones. Entonces, noten ustedes nuevamente, este es el CSP inicial. Cuando llegó aquí, lo que hizo fue con propagación darse cuenta que no todos estos valores en estos dominios satisfacen estas restricciones. Entonces, por ejemplo, la D la acotó de 2 a 8, la D de 4 a 7, la M se dio cuenta que tiene que valer 1, la N toma valores entre 5 y 8, la O se dio cuenta que vale 0 y así para cada una de las variables. Eso solamente con propagación. Pero allí el CSP todavía no es atómico, es decir, no está resuelto. Lo que queremos es encontrar soluciones. Entonces, él exploró por este lado. Entonces, recordemos que el CSP de alguna manera lo dividió en 2. Ya vamos a ver cómo lo dividió. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la E tomó el valor de 4, ¿cierto? La D tomó el valor de 8, la N tomó el valor de 1, la N tomó el valor de 5, la O el valor de 0. Noten ustedes que por ese caso, por ese lado, para tratar de satisfacer las restricciones, R tomó el valor de 8 y D tomó el valor de 8. Y hay una restricción que me dice que todas esas variables tienen que ser diferentes. Luego, esto es un CSP fallido, ¿cierto? Con esos valores no se pudieron satisfacer todas las restricciones. Luego se fue por este lado y allí se generó otro CSP y el proceso continúa hasta encontrar soluciones. Noten que este árbol de exploración es bastante pequeño porque la propagación nos da una mano, digamos que muy significativa al momento de tratar de encontrar soluciones. Si nosotros quisiéramos resolver, por ejemplo, este CSP de manera ingenua, pues entonces, digamos que una posible forma de abordarlo es jugando con la combinatoria de todos los valores que están en los dominios de las variables, pero eso sería una exploración exhaustiva, una exploración ingenua. Y en este caso, pues, digamos que uno podría realizar esa exploración, pero para ejemplos mucho más grandes los problemas se vuelven intratables. Gracias. Gracias. Gracias.